En estos momentos se está incendiando el local. Estos son los precisos instantes en que un voraz incendio consume los tres primeros pisos de esta galería comercial, ubicada en Girón de la Unión. Observe la gran cantidad de humo que sale del frontis de esta galería, ubicada en el centro de Lima. Empezaron a rociar de agua. Lanzada la alerta, 17 unidades de bomberos llegaron hasta el lugar para enfrentar las llamas que se propagaban desde el sótano, donde funciona un almacén de zapatos con abundante material inflamable. Tres indefensos canes quienes se encontraban atrapados en el segundo piso donde funciona una tienda de tatuajes, lograron ser rescatados por los bomberos. ¡Mi piedra, mi piedra! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Se está moviendo! ¡Sí, está, por el mal! No hay olor de cortocircuito. Ya, ese es otro olor. Ya han dejado algo prendido y se ha desprendido. ¿De qué se ha prendido, señor? Usa la lógica. No es olor de chicote quemado. Es como de cartón o algo. Porque esta hueca es quincha. Rápidamente, una gran cantidad de humo se introdujo en todas las viviendas del inmueble. Las familias que viven en los pisos tercero y cuarto tuvieron que ser evacuados debido a que fueron sufocados por la gran cantidad de humo. Ya, y mis hijos gritaban, decía que hay un incendio abajo, abajo. Yo no pensaba que iba a afectar tanto. Ha sido un cortocircuito en el sótano, señor, ha sido. Y eso se ha propagado al primero y segundo piso, de repente, ¿no? Heridos. Heridos no hay ninguno. Solamente dos personas que han sido tóxicos con el humo, nada más que ha habido. Pero ahorita ya están en estado estable. Tras combatir las llamas por más de cuatro horas, los bomberos lograron controlar el siniestro. Las personas afectadas fueron atendidas por personal del SAMU.